El día de hoy, conoceremos, los mejores museos de dinosaurios. Museo Furnaturkunde, de Berlín. Una impresionante colección de huesos hallados en Tanzania. Aquí se encuentra un esqueleto completo de un gigantesco Brachiosaurus, de 15 metros y el fósil más grande conocido del Archaeopteryx, la especie que hace de nexo entre aves y reptiles. Natural Dinosaur Museo, Canberra. El mejor museo de dinosaurios de Australia, país de grandes hallazgos paleontológicos. Además de la exposición destaca por sus jardines, en los que pasear entre esculturas y animatrónicos de dinosaurios, que hacen las delicias de los niños. Jurassic Land, Estambul. Inaugurado en el año 2011, es el mayor museo de su clase en Turquía. Más de 10.000 metros cuadrados de fósiles, esqueletos, maquetas y recreaciones. Field Museo, Chicago. Con muestras de dinosaurios llegadas, de todas partes del planeta, incluida la Antártida, este museo es uno de los más prestigiosos del mundo, además de sube, el Tyrannosaurus que se cree que fue el más grande de todos, pero ya se han encontrado otros más grandes, ya tengo un video hablando sobre ese tema. Royalty Ray Museo, o Paleontologin, de Alberta. Un museo, que recoge las más importantes muestras de restos fósiles, de dinosaurios de Canadá. Lo mejor es el laboratorio donde se explica, al visitante como se excavan, y extraen los huesos, además de como se tratan y estudian antes de exponerlos y conservarlos. Cigong, Dinosaur Museo, de China. En el interior de China, se encuentran cada año nuevos yacimientos y restos de dinosaurios de diferentes épocas, tamaños y formas. Un pozo de las maravillas que parece no tener fin. Y casi todo se halla aquí, en el museo de la ciudad de Cigong. Dinosaur Center, Wyoming. Levantado junto a uno de los mayores yacimientos de Estados Unidos, en el Dinosaur Center de Wyoming, nos espera la impresionante figura del supersaurio, de 33 metros de altura. Dinópolis, Teruel. He dejado para el final el Museo Parque de Atracciones, con el que cuentan en España, para los apasionados del tema. Un lugar ideal para aprender y divertirse en familia. Para finalizar, cuéntame cuál de estos museos te gustaría visitar, y también hazme saber si me falto un museo importante. A continuación, mandaré unos cuantos saludos. José Lix98 El Sicario Batman Android Juegos Andrés Fernández Darío Ungili Max del Castillo Luis Vera Son Goku, Super Saiyan Blue Sebastián Enrique Luka Megurine Spidey Simbiote Te recuerdo que si no fuiste saludado, no te molestes, ya que no puedo saludar a todos. Los saludos son escogidos aleatoriamente. Te recomiendo pedir tu saludo para el próximo vídeo. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, para que seas el primero en ver mis vídeos, y puedas tener más posibilidad, de ser saludado. No te olvides de activar la campanita, 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 no te olvides de activar la campanita.